Yo no quiero que lo ejes por mí, yo no quiero decir lo que voy a decir Si algún día te lo pones, te voy a amar, no voy a su esperanza que te lo quedaba Pero no necesito que un día te lo quiso, a mí se me da eso de cumplir caprichos Si las manos te sorprenden de repente, todo el día te despiertas y te sentes Porque soy malo libre en tus pantalones, hace tiempo que me gustan esos ojos Me dispongo si me paso desde mi hijo, solo espero que si un día te timojas, ojalá que sea por mí ¡Mamala! 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 ¡Mamala!